El departamento Paraná tiene 16 municipios, 36 comunas, juntas de gobierno, están todas representadas acá, es una reunión de trabajo, en algunos lugares tenemos paso, pero esos pasos se están desarrollando de manera muy normal, con propuesta, tenemos una armonía y la energía la estamos poniendo justamente para hacer una programación apropiada, trabajar en conjunto y bueno, ya prepararnos para seguir transformando la provincia. Bueno, de eso se trata, me imagino que obviamente que hay mucha expectativa en torno a los precandidatos del departamento. Siempre hay expectativa y el hecho de que Claudia y quien les habla, seamos intendentes, también genera como una sinergia muy especial en este tipo de reuniones, porque siempre se miran esas ciudades que han evolucionado en estos años como un faro, como una guía a seguir. Así que a nosotros nos encanta, nos encanta escuchar, siempre le prestamos atención tanto a las grandes localidades como a las muy pequeñas localidades, que muy cerca hay juntas de gobierno, que es donde viven 50, 100 personas, pero son lugares en donde es necesario que el Estado esté presente para que se desarrollen, porque son entresrianos que merecen y quieren vivir mejor. Así que bueno, tenemos una hermosa tarea por delante, pero estamos confiados porque tenemos el equipo, la gana y la energía, conocemos la provincia, amamos nuestra provincia y asumimos en responsabilidad de llevar adelante esta hermosa tarea. Bueno, estuvimos en Concordia con todos los precandidatos de la ciudad, luego estuvimos con todos los precandidatos del departamento, el día domingo en Colón, hoy aquí, bueno, así sucesivamente se van a hacer reuniones departamentales. Básicamente esta, porque el concepto nuestro como espacio político es propender a la armonía y a que las cosas se puedan dirimir con propuestas, ¿no? Nosotros podemos ver en otros espacios políticos que hay conflictos, hay conflictos de pegado, hay conflictos de discusiones. La energía es una, o la ponemos para trabajar o la ponemos para pelear. Bueno, nosotros la ponemos con Claudia y con todo el equipo para trabajar. La repercusión ha sido linda, interesante y bueno, esto que también demandan los compañeros en toda la provincia, la presencia por ahí de los candidatos para ir, como decía Beto recién, hablando de las estrategias y creo que es esto, a la hora de una campaña lo que nosotros tenemos que hacer es proponer y se basa en eso, proponer y trabajo. Las peleas y las discusiones por ahí que no llevan a nada, no tiene sentido y si nosotros queremos que nuestra provincia siga adelante y se siga transformando, necesitamos eso, armonía, mucho trabajo y mucho compromiso de todos los equipos para que esto siga siendo una provincia en pleno desarrollo. Y desde luego que nuestro candidato a gobernador nos elija como anfitriones para reunir a todo el departamento para una campaña, es una alegría inmensa. Yo creo que ver hoy el marco de todos los dirigentes que hemos logrado poder tener acá en Asencán, eso nos da más ganas de poder estar militando para estas elecciones que vienen y desde luego teniendo la suerte de tener un candidato de la costa del Paraná y sabiendo lo que ha hecho Beto en los lugares que le ha correspondido, cuando estuvo ministro de gobierno, cuando estuvo de vicegobernador, ahora estos tres años y medio que está en nuestra capital de la provincia, yo creo que todo eso tenemos que aprovecharlo porque tenemos una provincia ordenada, una provincia donde tiene obra en cada junta, en cada comuna, en cada localidad, sin distinción de colores. Y yo creo que Beto es la persona que está preparada para darle continuidad y mejorarla. Y esto, aprovechando que ustedes llegan a cualquier rincón de la provincia, es que la gente entienda que esto tenemos que aprovecharlo, que este trabajo se debe continuar para que podamos ver la provincia que todos queremos. La verdad que es una enorme satisfacción que dentro de las primeras salidas de la fórmula se hacen que en un lugar de Paraná campaña, a fines de, lógicamente, tratar temas de campaña, pero mostrar lo que hay, es la fortaleza de la unidad. También en esto felicitar a cada uno y a cada uno de los precandidatos y precandidatas que asumen un desafío en cada una de sus localidades. Esto es diverso, hay lugares donde se tiene interna y hay lugares donde se ha encontrado la unidad, pero también compensándose mucho gente de experiencia, probada en gestiones, pero también con una revitalización en nuevos cuadros que han entendido que son momentos de asumir desafíos. Y bueno, y como a nosotros nos ha enseñado el general Perón, que decía que para conducir había que exponerse, y si uno quería éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Bueno, aquí tenemos lo valiente, lo corajudo de que en tiempos difíciles hay gente que se aboca a encontrar en las políticas públicas soluciones fundamentalmente para la gente.